Eh, chicos, antes de que empiece el vídeo, quería comentaros de que, bueno, pues, el vídeo no va a ser destacado, ¿vale? Solo que el vídeo, hay dos momentos, hay dos partes del vídeo, ¿vale? Que tienen copyright Así que a lo mejor, eh, decís que por qué el vídeo no se ve como se debería de ver, ¿no? Bueno, pues, sí, el vídeo está mal, ¿vale? Porque me han pillado dos partes con copyright, son más o menos 13 minutos de vídeo sin ver Pero bueno, al menos se puede ver la última parte del vídeo Y en la última parte del vídeo, pues, al menos se puede ver los juegos que cree, ¿vale? Y eso, así que bueno, chicos, nos vemos Muy buenas chavales, estamos en otro vídeo Y eso, bueno, esta vez os traigo un nuevo juego en el canal Que, bueno, es sencillo y la verdad es que está bastante chulo Que es GameDev Tycoon, ¿vale? Uy Que consiste en crear tu propia empresa de videojuegos Y la verdad es que está bastante divertido Bueno, nos vamos a hacer un... No sé... Camiseta así, eh, 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 bueno Nos vamos a llamar... ¿Cómo nos llamamos, Aarón? No sé, no sé Vamos a llamarnos a abrir todos los sitios Y en la compañía lo voy a llamar Freddy, fuck, bear, pizza, hombre Fuck, bear, así, así, así Así se queda Un loco Vamos a ver, chicos Vamos a crear un nuevo juego Que si no os lo he comentado es en lo que consiste este juego Vamos a llamarlo... Espera, vamos a ver lo que podemos hacer GameDev, pirate, aliens y ninja Aliens Piratas Vamos a hacerlo de piratas Y lo vamos a llamar Assasins Creed X Vamos a 10, vamos Eh, acción Pirate Big platform Esto es que, vale Entonces, next, venga, vamos a... Vamos allá, eh El gameplay hay que subirlo A ver, chicos Esto es un... Pues un gráfico, ¿no? Queremos el... El... El motor Pues ahí, más o menos Luego, la historia Nada, sobre todo el gameplay Vale Vale Vamos a investigar Ahí Haciendo nuestro videojuego Está este señor Que somos nosotros Diálogos Así Hombre Esto sí Y la inteligencia artificial Vale, perdón Vamos a ver que tal Ahí Me ha investigado mucho El señor Está rascándose ahí la cabeza En plan Ay, ay, ay Salen bugs Diseño, tecnología Y... Te he buscado World design Alto Gráficos Cuidado con los gráficos Y el sonido Pues todo igual Más o menos Muy bien Así está bien ¿Eh? Te mueres, ¿eh? Ay, perdona Que estoy un poco mal Vale, entonces Nos hemos quedado con Cero bugs Con 11 puntos de diseño Con 11 puntos de tecnología Y con 16 de... Busque Vamos a acabar el juego A ver que tal Porque, quien sabe Nos puede tocar un juego muy malo O uno muy bueno Vamos a ver Lo vamos a sacar A ver que tal Ay, madre Un 7 Vámonos Vámonos Un 7 está muy bien Un 5 Joder 6 Vale, está muy bien Y además de Game Hero Que es un... O sea, de Game Hero Que en el juego está bien Porque no sé si existe Pero no Vale 7, 5, 6, 6 Vale, pues para... A ver si es que el primer juego Está bastante bien Muy bien Vamos a ver que tal Oh... Vale El juego está bien valorado Hemos vendido 5.000 5.800 por ahora Vale A ver que tal Se vende por... Por semana Vamos a investigar Oh Superhéroes Ostras, esto mola Vamos a investigar El juego va De bien en peor Aunque bueno Lo importante es que Se ha vendido Y tenemos fans Que eso Tener fans es complicado ¿Eh, Aaron? Y a él, loco Aaron está ahí Jugando a algo Que chicos Os aviso Que muy pronto Volveré a subir Starcraft League of Legends Así que esperadlo Por supuesto Subiré DC Universe Con Aaron Muy pronto También También, también, también Que tenemos ahí Unos personajes guapos Guapos Y vamos a hacer Un nuevo juego ¿O no? Game History No podemos hacer nada Vale, pues un nuevo juego Venga Va a sacar Un juego de superhéroes Y se va a llamar DC Universe Joder DC Universe Big Henry Lo llamamos RPG Y PC Vale 2D Os ha gustado Os ha gustado Vamos a ver ¿Qué tal? El Gameplay Tampoco mucho Story Esto sí es importante Y el motor Más o menos Un poco equilibrado Pero vamos a ver ¿Qué tal sale? Los segundos juegos Suelen salir muy mal Pero a ver ¿Qué tal sale este? Vale Hemos vendido 17.343 copias Madre mía Muy bien Perfecto Vale Eh Level design Tampoco muy alto Y Diálogos También Un poco alto Esto Vale A ver ¿Qué tal? Vamos a seguir investigando Vale Vale Gráficos Bajo El sonido También hay más o menos El wall design Si es un poco alto Vale A ver ¿Qué tal? Finish Ostras Problem Bajo Money Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Un puntito Tecnología Ahí Nuevo record De diseño Vamos a ver ¿Qué tal nos sale? Espero que nos salga bien Porque Madre mía Cuesta pensarlo ¿Eh? Porque yo me llevo Juegos Con un 4 Otra vez ¿Y el juego? DC Universe ¿Qué cosa? ¿Lo tienen que valorar? Valorar Pues nada Me avisen Vale Zombies Sports Zombies Sin dudarlo Muy bien Venga Me van a juzgar Por el DC Un 6 Pobre macho Estamos empezando muy bien Un 4 No digas Pobre macho 6, 4, 5 5 Sí 6, 4, 5, 5 Bueno Nos ha suspendido uno Pero bueno La verdad es que está bastante bien Para empezar Para ir empezando Está muy bien Muy bien Hemos investigado Zombies Vamos a buscar Racing Alor elige Leyes Surgery O sea Surgery es Operaciones Y eso Deportes O carreras Deportes O carreras Lo que quieras Ahí Deportes Vale A ver Que tal Joder DC Universe Ha empezado muy bien Aquí también A subir un poco Aquí va a bajar Aquí baja Baja Vale Entonces Pues será un nuevo juego Otro más No paramos de sacar juegos Y lo vamos a llamar FIFA El primer FIFA FIFA No sé cuál fue el primero Vamos a poner FIFA 0 FIFA Street Vale FIFA Street Tip Topic Vamos a llamarlo Sports Entonces Mathieu Everyone Jung Ah Vale Esto está bien Mathieu O sea Primero vamos a elegir esto A ver Vamos a hacer una simulación Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo De carreras Everyone Bueno Everyone Sí Que genere Simulación Vamos a llamarlo Formula Simulator 2015 2015 Y vamos a hacerlo Para la Para el PC Porque la simulación En el PC va bien Entonces así Vamos Empezamos con los bugs Pues no se lo ponen Ah vale Eso es como Vale Formula 1 En Esto no Gameplay Es lo que más necesito Esto fuera Así Vale Ningún bug por ahora No ha sido Los de Tip Entonces Esto Aquí Level design Medio Dialogos 0 Así Perfecto Tenemos un montón De Pero no De nada Son Aquí Gráficos Aquí Más o menos Igual Design Todo igual Más o menos Que Muy bien Acá va a salir La La El juego Este Vale Vamos a Que se nos quiten Los bugs Por favor No veo yo Que este juego Vaya a tener Mucho Mucho Tiempo Pero tiene 17 Diseño 14 Tecnologías Así que Tampoco Se hagan Mal Perfecto Mmm Acá De salir La Consola Es Vale No tenemos Nuevos Nuevos Records A saber A ver Que me ponen Vamos a ver Que me dicen Me van a freír Bueno Un 7 Está bastante bien Un 8 Un 7 7 8 7 7 Muy bien Genial Así que ahora empezar a vender Y mejor No sé Arche Esto lo voy a necesitar Dentro Así que voy a investigar Ah no No puedo Vale Pues entonces chicos Voy a ir dejando ya el video por aquí Vamos a O sea Que nos deje esto 54 fans Tenemos Ya En el segundo mes ha aumentado un poquito la venta El tercero ha bajado En el cuarto a lo mejor se queda igual Ay he subido Que guay Contento Esto va a bajar muchísimo Entonces aquí Pues aquí se va a quedar Por aquí Ya voy a hacer aquí Bueno O sea No se queda por ahí Este aquí Aquí se va a quedar No Un poquito más abajo Este aquí Vale Y este ya mínimo Porque Bueno la verdad es que Todavía quedan 8 fans Aquí teníamos 20 y algo O más No sé La verdad es que Hay yo Bueno La verdad es que Estoy bastante contento con los juegos que hemos hecho hoy Que os lo voy a repetir Ahora mismo Por ahora no he investigado nada de esto Y vamos a salir de aquí Y vamos a ver los juegos que hemos hecho hoy ¿Vale? Empezando Por el Assassin's Creed 10 ¿Vale? Que hemos Vamos a calificar por Fancy Por Bueno no Por esto Aquí que hemos vendido 17.000 En este hemos vendido 6.000 Porque el DC Universe no ha molado El FIFA 22.000 Así una pasada El FIFA Luego el Black Ops 10.000 El Bioshock 29.000 Madre mía Mucho mejor que el Que el otro Luego el Arcade 24.000 El Formula 1 Simulator 30.000 Chaval Ostras Pues el que más ha vendido Vale vamos a hacer un informe Del Formula 1 Y Ya vamos De una vez Que llevo media hora Y como Vale Vamos que la G64 Se está perdiendo Vale pues Voy a ver ahora Lo de la consola Esa nueva Muy bien Perfecto Entonces Un momento No voy a hacer Un nuevo Mira Aquí está Hala Nos la acabamos de comprar La nueva consola Vale Así que bueno chicos Principalmente El vídeo Hasta aquí Que la verdad Es que me lo he pasado Bastante bien Creando videojuegos Y han tenido Algunos éxitos Y otros menos Y espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós